¿Qué tal amigos? Aquí desde Austin, Texas, cantando una cancioncita que se llama Las Mañanas De hecho, no es mañana, ya va a ser noche ahorita aquí en Austin Les mando un saludo, es su amigo de siempre, Gerardo Cameros, en el 2017 Estamos ya en agosto Y vamos a cantar esta cancioncita que se llama Las Mañanas Canción que le da Gloria River y al grupo Torino Las Mañanas Que en mis brazos despiertas aquí, me haces sentir el hombre más feliz Miro tu rostro y te grubo con mi sábana Vivo en tus sueños y fluyo en tu alma Miro tu rostro y tu coro con mi sábana Vivo en tus sueños y fluyo en tu alma Beso tu cuerpo, oigo un lamento Miro tu rostro y te grubo con mi sábana Miro tu rostro y te grubo con mi sábana Miro tu rostro y te grubo con mi sábana Miro tu rostro y te grubo con mi sábana Miro tu rostro y te grubo con mi sábana Miro tu rostro y te grubo con mi sábana Que en mis brazos despiertas aquí, me haces sentir el hombre más feliz Me haces sentir el hombre más feliz Muchas gracias, muchas gracias